Bienvenidos, soy Dorotankar y nos vemos en un nuevo vídeo. Estamos ya en la semifinal del Nueva Delhi Challenge. Jugamos contra Peter Mann, el sueco, que supongo que será de saque y volea. Habíamos que tiene mucha saque y mucha volea. Pues supongo que será de saque y volea. Hemos cogido el nuevo entrenador, por tanto tendremos varios atributos, pero teníamos... Fijaros, teníamos condida de resistencia y no sé por qué. Condida de resistencia, ¿por qué? ¿Con 10 de resistencia? Ah, que el entrenador nos da directamente 10 de resistencia. Ah, pues mira, muy bien. Y luego pues mejoraremos el drive a 71 y el revés a 57. Antes de empezar el partido, a ver que no hace falta ver la previa. A ver, espera un momentito. Objetivos del entrenador. Provocar 10 errores. Dar 60 golpes cortados. Vale. Vamos a empezar el partido, eso lo vamos a cortar. Ay, esperad que me levanto la silla. A ver, no lo que vamos a cortar, ¿sabes? Ya llevo 2. Llevo ya 2 golpes cortados y 3 de buena sincronización, fíjate. Qué rápido. Bueno, vamos. El principio de veras es muy difícil esta gente. La verdad es que así han cogido el tipo de jugador perfecto, o sea, el tipo de contrario perfecto para coger este hombre. Porque es que las cortadas son las que más le afecta a esta gente. Y en un peloteo, pues una cortada no hace mucho. Fíjate que bien, o sea, voy a cortar a todo el rato, excepto ahora cuando saquemos nosotros no creo que la corte mucho. Y es que es verdad, es que nos ha venido, vamos, como anillo al dedo. Ahí voy a intentar a ver si le pillo. ¡No! ¡Qué malo he hecho! Ay, no, nada más a lo de yo que hago yo normalmente la corto haciendo una muy pequeñita, o sea, muy corta. ¡Madre! Un poquillo de bestia, ¿no es yo? Ay, me ha dado por lo de Lillo, no sé por qué. ¡Ah! Me ha pillado. ¡Ah, no! Da igual, esto a lo que voy es a completar lo de entrenador. En ganar el partido supongo que lo ganaré, si no me tendré que poner en serio. Oye, le ha salido una cosa muy extraña. No sé si era un golpe en un globo o lo que era. Estoy grabando, ¿no? Sí. Es que a veces que no lo veo, le he dado al botón de grabar y no graba, por lo que sea. Pero ahí no es el caso. Muy bien, ahí. 30 iguales. Todo con cortadas. Las voleas también son cortadas, no sé si se contarán. Ahí vamos. Ahí es que no sé qué comentar. Qué pena. Bueno, no voy a jugar como está jugando. Voy a intentar jugar bien. Uy, menos mal. Nada, que si llega a tocar a la red y entra. A ver, voy a pegarle un contrapié. No. Qué mal lo he hecho. Ahora subiré a la red. Vale, muy bien. Mira, pensaba que no iba a llegar a la volea que le he hecho. Cuando me ha hecho la bola, pensaba que no iba a llegar. Ahí va, qué mal. Es que me adelanto muchas veces. Y no tengo que hacer eso. Ojo, qué mal, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Ya está. Ahí está. Ahora no te lo esperabas. Le he reventado ya al revés, aunque he corrido y demás. Fíjate, al final me ha salido... Me ha salido bien lo que he querido la cortada a la otra esquina. Fíjate, 20 golpes en el último punto. Ya llevamos lo de dar 20 golpes o más. Ya lo hemos conseguido. Fíjate, qué bien ahí. Es que eso... No parece, pero es complicadísimo eso. Ahí tenemos... Hemos provocado un error también para el... Para el contrario. Y también una de las cosas que nos pedían. Fíjate todo lo que llevamos ya. Y apenas hemos hecho dos juegos. La verdad es que... Que los puntos son reñidos y por Dios. Es lo que mejor nos viene. Cuanto más... Puntos se jueguen... Mejor... Ahí va. Pensé iba a darla. O sea, se ha hecho un ridículo así. Vamos, un poquillo grande. Increíble. ¡Corre! ¡Uy! Nada, eso ya es mucho. Vamos, si llegas a llegar a eso ya... Vale, le ha fallado él. Y bueno, está bien. Llevamos a Ale... Ale guay. Ale. Ale. Es que no sé cómo pronunciar exactamente. Voy a probar alguna cosa. Porque los otros no me pedían... Saque listado. Y quiero ver cómo se saque listado. Supongo que sea una basura. ¿Y por qué se echa tanto para atrás? Y llegará... ¡Madre mía! ¡Tremendo! No, vale, vale. Me puedo rascar bien. Me puedo rascar tranquilo. Me he picado las palas todo el punto. Fíjate que bien lo ha hecho. Esa ya era complicada. Ha llegado ahí. Tremendo. Hasta ahora... No se ha fallado con lo demás. Se ha llegado bien. Y fíjate consigo que llegara otra vez de nuevo el personaje. Increíble. Ah, y tenía que darle a... Al círculo. Para ver el saque listado. ¿Por qué haces? Se me ha ido completamente al otro lado. Otra vez que no quiero hacer esto. Increíble. O sea, no sé... Lo del... A ver. Vamos a hacer un saque listado. La basura, ¿no? Si es un saque listado... Vaya basura. Vamos a pelotearle como antes. Ha exagerado, hijo. Llega a ser muchas cosas mucho mejor que esa. Vamos a ver si sube. Y ya te puedo mover un poco. La verdad es que un cortado es un golpe... El golpe más feo que hay en tenis. Eh, derecha. El de revés no me parece muy feo. Pero el golpe cortado es el golpe... El de re... El golpe yo creo más feo que hay. A mi gusto. ¡Corre! Bien, 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 bien. Lleva una bola a la... Ahí va. Lleva una bola a la velocidad, iba a decir. En vez de... Lleva a la velocidad a una bola... O sea, lleva a la bola a una velocidad tremenda. He dicho... Lleva a la velocidad a una bola. Qué cosa más estrella, por Dios. Qué bien ahí. Vamos. Me da menos mal. Si me haga hacer el bloco... Me gana. Me mete el punto directamente. Vamos a seguir cortándosela. Ahí está. Un resto de nuestro ganador. Y no me gusta nada. La zapatilla ni grasa, fijaos. A mí me parece muy feas. Madre mía, ahora vuelves. Por Dios. Tremendo, ¿eh? Cada vez que sube la red, es un punto para nosotros. O prácticamente casi todos. Oye, se ha desplazado, ¿no? El suyo se ha desplazado directamente. O sea, ha hecho... ¡Pum! Hay muchas cosas que la verdad es que me alegro grabarlas. Creo que no me acuerdo de mirarla ni... A ver. Podría hacer una recuperación o algo de esto. Sería gracioso. Es cosa de esa de cuando se me movía la tele. Lo que pasa es que no se grabó. No lo podéis ver. Esperad. Madre mía, que se me movía congestión un poco la nariz, creo. A ver. Y... No sé de qué está hablando. Ah, sí, que puedo hacer la recuperación. Está bien, muy bien. Lo que pasa es que muchas veces se me olvida. ¿Dónde están las cosas? Y claro, un bille de media hora, pues... ¿Qué haces, hijo? Yo creo que a lo mejor tenía que haber dado antes. Porque se la comí entera. Y se la ha hecho muy bien él. A lo mejor ha sido por eso, no sé. No sé si soy yo o... No estoy jugando muy bien en este torneo. Vaya cortado, lo ha metido. Eso ya es casi jamonero. Y claro, ¿habéis visto dónde tenía que pegar? ¿No ha tenido que pegar? ¿Ha tenido que pegar? Bueno, esa no. Pero ha habido otro que ha tenido que pegar encima... A altura encima de la cintura. Seguido por lo del listado. Lo que hace el listado es... Ay, vale, vale. Está muy bien. El golpe al listado para... Para echar fuera de la pista al otro. Y el cortado, pues depende. El cortado es un golpe muy defensivo. Vale, no. Nada más no llegas. El cortado es un golpe... Es un golpe defensivo. Y yo lo está bien... Cuando veas que no llegas. Hacer lo que estoy haciendo yo es una tontería. Lo que pasa es que soy muy superior a este hombre. Pero vamos, si hiciera esto con tontería a alguno de estos... Me reventaría. Eso ya está. Ahí ya sería punto para el otro seguramente. Para nadar. O para que sea. Siempre pongo de ejemplo a Nadal. Pero pasa cualquiera. Ahí va. Vale, pensé que no me va a rematar tanto. Partido de la 10 minutos. Haciendo un poco el tonto también, claro. No estoy jugando... O sea, en serio. No estoy jugando... Con todo mi artillería. Con todo mi artillería. O sea, también está tardando más. Si no, yo creo que ya habría ganado bien. Estoy cortándolas todas y aún así... Ahí va, no lo he visto. Menos mal. Porque no he visto que estaba subiendo y yo ya verás que me... Que me gana. Yo no he enfocado hoy en una cosa extraña. O sea, el público ya no suele ser normal. La verdad es que es un muy buen punto. Y la primera... Pero es que ahora era mucho y al final las agendas se han llegado mucho mejor. 9-26. Y vamos a ver qué tal. ¿Otra vez se ha desplazado? Es que parece como que se desplazara. No, que mal lo he hecho. Bueno, si este lo he hecho peor aún. Me parece que yo lo estoy haciendo mal. Pero es que esta gente... O sea, este tío lo he hecho... Lo tenía ahí todo... Todo a favor. Otra vez que parece que como que se desplazara. Y llegarás. Si llega a entrar esa... Pfff. La cabrera es mejor que la otra. Si llega a entrar, la cabrera es increíble. Tío, aquí en la nueva silla. Esa que estoy mam... Pues estoy comodísimo. Lo que pasa es que al cortado tienes que esperarla mucho. No puedes atacarla. Entonces, muchas veces le ha dado tiempo a recomponerse. No sé cómo sería un cortado... A ver. No sé cómo sería un cortado para subir la red. Voy a probarlo ahora. ¿Habéis visto cómo hoy prácticamente he sobrado? A ver. A ver, a ver, a ver. Ya he visto. No lo he visto y no me ha gustado. Y yo creo que ya hemos hecho los dos setenta cortados, ¿no? ¿Es para que hubiera alguien aquí contándolas? Ahí va. Por Dios. Vale, venga. Haz un poquito más de invasión. Métete ya dentro del campo del otro. Por Dios. Se ha hinchado, ¿eh? Se ha hinchado de bola. Pero la pareja en el suelo reventa la bola. Ha llegado y ha hecho... No sé. Hasta yo creo que está a punto de hacer invasión. Bueno. Si no he dicho nada. Si no he dicho nada. Casi yo creo que un poco exagerado eso. Lo extraño es eso. O sea, una bola... Que rematarla no me pareció la mejor opción a mí. Simplemente bolearla. O sea, una que es para bolear. La bolea. Y la otra que es para rematar. La pega mal. O sea, la deja. No sé si son cosas extrañas. Que parece que por el momento hace lo que él quiere. Bueno... Vale, otra vez. Según no. O sea, lo que pasa es que, claro. Yo normalmente... Ahora estoy moviendo y estoy dirigiendo para donde va a ir la pelota. Ahora ya estoy dirigiendo para donde va a ir la pelota. El personaje suele irse la la mayoría de las veces. Entonces, claro. Cuando me deja esa libertad. Yo voy a lo que quiero mandar. Y como me van a mandar a la izquierda y yo quería mandar a la derecha. Pues ha ocurrido eso. Es un fallo que me ocurre bastantes veces. No sé por qué se ha quedado parado. A lo mejor yo... No, no. Bueno, no creo que llegara tanto. No es tanto... Tanto no. Tanto... Vamos, por Dios. Sin exageración, yo creo. O una heroicidad. No sé. ¿Qué es la de las dos? Me he llegado de una esquina a la otra. Así... Teletransportándose, parece. A ver. Defender. Uf. Menos mal. O sea. Pensaba que tenía ya el punto perdido. Y tenía suerte que me ha venido el cuerpo. Porque le he dado corriendo un momento al... Al cuadrado. Yo vine yo para la otra esquina. Yo me voy yo para la otra esquina y... A darle después al botón. En el contrario, ¡pum! Nada, es un poquillo suerte, sí. No, Andrés. Ay, qué mal lo he hecho. Le he pulsado demasiado. Claro, si te mantienes pulsando en un rato, al final... Te da como mala. Esa que me ha hecho. No, me he equivocado. Sí, me he equivocado. Quería ver a ver si se metía a la izquierda. Que habría sido ya el punto para ganar, pero bueno. Y al final he hecho mal. Ahora, espero que no me hagan este punto. No, ya no me hagan este punto. Lo que te lo que había dicho antes, lo que pasa es que... Te va a hacer un poco el tonto. Y probar cosas en la base. ¿Habéis visto ese hombre ahí con fallece? Ese... ¿Qué será? ¿Ese que es un guardia de estos en la puerta? ¿O cómo? No sé. También es verdad. Fijaos. Ahora no. Qué bien lo he hecho ahí. No es lo que quería, pero me ha salido. Ha habido un momento como que parecía que la cortada... O sea, que la cortada que tarda mucho menos en cargarse. También puedes hacerlo para que sufra un poquito más. Tirarse una esquina y tirarse en la otra esquina cortada. Para darle las ilusiones de que... O sea, para hacerle ilusiones de que va a llegar. No llegue. Es... Es como un poco cruel eso. Pero es... Está bien, está bien. Y gracias a eso. A ver si lo consigo hacer. A ver, subirá. O sea, es tirarse en una esquina y tirarse en la otra esquina. O sea, tirarse en una esquina normal. Y cuando se veas a tirar a otra esquina... Pegársela... Lo que pasa es que yo creo que tendría que haberlo hecho un poquito mejor. Es más, a la esquina. A ver si lo consigo ahora. Ahí me la ha clavado él. He hecho bien él. Fíjate que suerte he tenido ahí. ¿Qué me ha salido? Es algo así, ¿ves? Hay algo así como dejarle ahí que se intente... Mociar de llego, llego... No, no llegas. También te la juegas a que te la devuelve y te ocurre como me ocurrió a mí que pierdes el punto. Cada cosa tiene lo suyo. Ahí ya es reventado. Se me ha olvidado darle al cuadrado. Y no sé si hemos hecho puntos largos. Creo que no hemos hecho muchos. En teoría un... En teoría el cortado suele hacer que haya puntos más cortos. Pero bueno, si no en la siguiente lo termino de perfeccionar. Supongo que ahora habrán hecho... Habremos ganado el de 70 cortados. No, el de no sé cuántos cortados. El de los golpes perfectos. Y el de provocar de cerro no lo sé. Si he tenido unos cuantos de... A ver, cuidado. Tiene unos cuantos de estos de bolear. Claro, en un partido reñido puede ser más fácil hacer eso. Es más fácil tenerlo... Tener la mayoría de las cosas. Porque hubo unos puntos de gran más. Y todo eso. Aquí como el partido está siendo una... Vaya. Está siendo una especie de... Una paliza, sí. Puede ser más complicado. Claro, en un partido reñido, por ejemplo... A lo mejor contra un Nadal. Si siempre pongo Nadal. Por ejemplo. Hasta que ganas un punto. O te ganan a él. Los peloteos son muy largos. Esto es que tiene más posibilidades de hacer los... Los golpes perfectos. Tiene más posibilidades. Que a lo mejor hay todos los golpes listados. Tiene más posibilidades. Porque el punto es más largo. Aquí, claro. Como voy con este tío sobrado. Al final no... No afecta. No hace falta. A ver, voy a subir. Pero cortando la bola. Bueno. Si corta la bola no se puede subir. Ahora sí. Vale. A ver. Lo que es una Badalena. Cortándola. No me podría permitir el lujo de subir. Porque tendría que tener el tío muy, muy a la esquina. Ahí. En otro lado normal. Me permitiría el lujo de... De subir. Voy a probar a ver. Vale. Menos mal que he fallado. Vamos a hacer el punto partido. Voy a subir a bolear. A ver que tal me sale. Vale. Me ha salido bien. A ver que tal me ha tenido el punto. Ahora sí. Ahora está bien. Punto partido. A ver si hay vestido de amarillo y negro ahí. Los dos iguales. O sea, en gemelo supongo. A ver. Y este ha sido el mejor punto. El del remate. Creo que aquí se ha... Se ha ansiado un poco. No, no. A lo mejor no. A lo mejor lo ha hecho bien, sí. Pues que no sé. Yo no habría hecho eso. Había entrado bloqueadas. Hemos desbloqueado. Ahí nos queda. O sea, nos ha quedado el de jugar 15 puntos con más de 15 golpes. Claro, como este hombre no era esa que volea, pues le hemos ganado rápido y no hemos podido pelotear. Vale. Hemos ganado dos nuevas bonificaciones de tributo. Que sería la de... Reverse más 8, supongo. Y... No, era derecha más... Sí, reverse más 8... No, reverse más 6. Derecha más 10. Y... No me acuerdo que era la otra que no mejoraba. Ahora os pongo las estadísticas. Espera un momento. Vale. Estadísticas... Fijaos. Solo nos ha hecho 15 puntos. Y golpe de ganador 10 a 36. Me agarraron los no forzados. 4 a 9. Y 9 puntos de break. O sea, hemos tenido 9 puntos de break y hemos hecho 6. Fijaos, ya... Nos habrá mejor a ver. Ya tenemos todo completamente. Si nos falta solo el de más largo mejor, que si no vendrá bien para un futuro. Y la firma va a ser contra Joaquín Meza. No va a... Carlos Cuello, no sé si habría ganado Joaquín Meza y va por la parte de abajo. No sé si... A ver qué ha hecho Carlos Cuello. Y ya nos veremos el siguiente capítulo. A ver, ganó Man a Hals. O a Hals. Le ganó 7, 5, 6, 2, 18. Siempre le ganan justitos. Bueno, Joaquín Meza que le metió una paliza de Insoft. Y Carlos Cuello ganó un muy muy justito a... Tomonobu Komuro. Y bueno, aquí Joaquín Meza ha ganado... A Carlos Cuello. 7, 6, 4 o lleno. Sí, un poquito... Eso ha disputado nosotros. 6, 0, 6, 0. Y ya nos hemos plantado en la final. Vamos a ver, fijaros. Tenemos 71 ya de Drive. Está bastante bien. Y vamos a ver información de persona rival. Que no lo hacemos nunca. Es del Valparaíso. En Chile, no lo conozco. Drive, 48. Fijaos, eso es muy mediocre. O sea, muy versátil. Ay, verdad, esto me encanta. Vamos a meterse a mi jugador. Nunca lo hago y me encanta siempre hacer esto. Y mirad las estadísticas. Eh, no. Esta es llegar a la carrera. Información general. Pusimos que estamos a Monte Carlo. Anda, no me acordaba. Aturo en 86. Ojalá. Mano de adiestro. De revés una mano. Atributos. Están en subida reflejo. Nos falta, a lo mejor, un poquito más de velocidad. Está bastante bien. Las habilidades. El ranking. El mejor ranking que hemos tenido es lo que tenemos actualmente. El mayor número de puntos que tenemos actualmente. En 1.120. Y somos el 52 del ranking de la temporada. Fijaos, aquí tenemos todo. Campeón, campeón, ninguna. Cuartos de final, campeón, campeón, campeón. Lo que llevamos por ahora. Llevamos 17 a 1. 17 victorias y una derrota. 94% ganados. Y 5 títulos. Mireko creo que estuvo... No me acuerdo. Gané bastante. O sea, lo máximo son 12, 10. Creo que fueron 10. Porque perdí la final de un Master 1000 contra Murray. En marzo nunca podréis jugar. Porque no tenía... No tenía ningún campeonato que poder jugar. Y creo que en diciembre pasé de jugar. Entonces sí, 9. El riesgo que tengo ahora mismo es el 9. ¿Y vamos a poder batirlo? 5 y 4. No, nos quedan 5. Podemos batirlo si jugáramos todo el tiempo. Y ganáramos, claro. Hay que ganar un Master 1000, que era complicado. Así que, claro, la carga de internación nunca lo ha empezado. Madero menos de 1 ganado. Récord de victoria consecutiva. Racha ganador actual. Llevamos 11 partidos seguidos ganados. Y porcentaje de victoria en 90. En puntos ganados partidos. Tenemos más del doble ganados. No, un poquito menos del doble. O sea, un poquito menos. Menos del doble, sí. Así de saque. Juego ganados con el saque. Y con el resto. O sea, ganamos más al resto que con nuestro saque. Y de punto break guardados y convertidos. Guardados supongo serán cuando... Tienen para ti a punto de esto y tú lo consigues remontar. Y convertidos cuando tienes todo el punto y lo aprovechas y ganas el juego. A lo mejor podríamos eso, mejorar un poquillo. A neis es de punto. Normalmente aquí tenemos un golpe ganador. A veces son con errores no forzados. De arriba lo con reforza. Pero con easy y con doble falta del rival. No solemos tener. Ah, tipo de puntos perdidos. Normalmente en ganados del rival. En errores no forzados o en errores no forzados. Antes tenía mucho más de errores no forzados que tengo ahora. Y en neis de arriba lo saqué ganador. Pues a veces. Muy poquito a veces también. En análisis de golpes. Solemos dar más desde el fondo que voleas. La verdad es que normalmente antes. Cuando empecé a jugar la mayoría eran golpe ganador. No sé si tenía un 98 a 2 o algo así. Ahora que ahora con muchos puntos termino de volea pues te añade. De revés. Normalmente hacemos más puntos de drive que con el revés. Reparto entre golpes diferentes. 90 golpes planos. Globo es muy poco. Dejada ninguna porque no sirve para nada. Golpe top spin es decir liftado o golpes cortados. Y aquí está nuestra revolución. 80, 80, 80. 78, 68 y 64. Está muy bien esto. Y bueno espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.